¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Mesis Hao Amor, amor, amor Amor, amor, amor ¿Qué lo pases de amor? Amor es prevención Un poema que no la queremos Amor, amor, amor Pero que no pases, ya no voy Llegando así, me quedan cantando Y me faltan de amor I love you, I love you A good song 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 Vendrá a comer con amor a lo que mi herrítica Amor, 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 pero que no te siente amor Amor, 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 una felicidad de ilusión Amor, 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 pero que no te siente amor Amor, amor, una felicidad de ilusión Un poema que me habla de paz Amor, 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 pero que no te siente amor Que no te siente amor Amor, 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 pero que no te siente amor Amor, 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 pero que no te siente amor Que no te siente amor Dejándole a la mano